¡Wally! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Antes que nada quiero aclarar que este video es una opinión totalmente personal y espero que nadie se siente ofendido. Hoy no voy a tratar de hacerme el chistosito, hoy voy a tratar de un tema que me parece muy importante. Me cagan las corridas de toros. Al igual que las peleas de gallos y perros. ¿En qué sociedad vivimos en la que la gente aplaude la masacre de un animal? Les quiero contar, yo desde muy chiquito fui a corridas de toros. Mi papá quien admiro y quiero mucho pues es taurino y cada quien. Recuerdo que yo iba a esas corridas de chiquito y le preguntaba a mi papá Oye papá, pero ¿por qué matan al toro? Él no está haciendo nada malo. Y mi papá me respondía, así es la fiesta taurina, tienes que decir ole y todo eso. No estoy diciendo que mi papá sea una mala persona ni que los taurinos sean malas personas. Pero yo, Vanas, Juan Pablo y Guiarte, no puedo entender cómo alguien disfruta de ver cómo le clavan espadas, Cómo se está desangrando por dentro un animal en vivo. He tenido discusiones con gente taurina bastante, bastante intensas. Nunca hemos podido llegar como a un término medio. Yo jamás voy a estar de acuerdo en que alguien maltrate a un animal. La mayoría de los argumentos de la gente taurina es que es una fiesta, es una tradición Y que los toros nacen para hacer eso y así. Repito, yo, Vanas, Juan Pablo y Guiarte, no logré entender eso. Respeto mucho, no estoy diciendo que la gente taurina sea mala, sino que no entiendo cómo disfrutan eso. O sea, para mí no puede ser una fiesta ver la masacre de un animal. Y argumento de que los toros son criados para ser matados así. Con todo respeto me parece una vil estupidez. Que si la mayoría de la carne que comemos es de toro, que ellos son felices durante toda su vida Y terminan siendo sacrificados y... Que son bestias salvajes, que si no estarían ahí, pues, ¿quién los cuidaría? Y bla, 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 bla. ¿Tú qué opinas de eso? Está bien, lo respeto y está bien. Pero no entiendo cuál es la necesidad de matar al toro. O sea, ¿por qué no pueden hacer su corrida de toros y así sin clavarles cosas en la espalda y así? ¿Sabías que el sistema nervioso de un toro es casi idéntico al de un humano? ¿Te imaginas el dolor que es siendo un toro cuando le están clavando una pinche espada en el...? ¿Te imaginas el dolor de un toro cuando le están clavando una...? ¿Te imaginas el dolor de un toro cuando le están clavando unas banderillas en la espalda, de verdad? ¿Y todavía al finalizar los premios son cortarle las orejas o cortarle la cola o la pata? No lo entiendo. Yo soy alguien que ama no solo a los animales, sino a la vida en general. ¿Y a ti que dices que los toros son bestias salvajes y que si no los crían para eso, te van a clavar los cuernos en la calle y así, quiero que veas este cachito de este video. Lo único que quiero lograr con este video es que reflexionen un poquito y no paguen por ir a ver matar a un animal. ¿Y si eres taurino y tienes un perrito de mascota o un gatito de mascota o el animal que tengas de mascota? ¿Te imaginas que en vez del toro fuera tu mascota? ¿Crees que hay alguna diferencia entre ese toro y tu mascota? La verdad estoy muy orgulloso de algunos países, estados, aquí y así que ya están prohibiendo las corridas de toros y los circos con animales. Que los circos con animales también son otro tema súper complejo que me gustaría tocar en otro video. Pero creo que ya estamos como en un siglo donde ya somos más evolucionados y así, pero sigue habiendo este tipo de masacres animales en público. Y a los que me digan que es una fiesta y que es bello ir a ver, no, no es bello. No es bello, no es bello ver a un animal sufriendo así. Solo quiero que tengan esa reflexión. Imagínense que en vez de ese toro fuera su mascota y reflexione un poquito. Si tú que estás viendo este video conoces algo de corridas de toros y de verdad me gustaría ver tu opinión sobre este tema en los comentarios de aquí abajo. Las chulada picks de esta semana son... Espero no entrar en polémica y que ustedes me odien por mi forma de pensar. Como les dije anteriormente yo respeto su opinión, me encantaría que respetaran la mía y si la apoyan que chido y si no pues está bien, yo respeto sus opiniones. Si te gustó este video diferente me encantaría que me regalaras un pulgar arriba en la partecita de aquí abajo. Y si todavía no estás suscrito a este canal, aquí abajito hay un botón que dice subscribe y si no yo te lo estoy dejando por aquí. Y así no te perderás ningún video que subo yo todos los domingos, se le grillen los miércoles y Rudy... Pues Rudy a veces sube videos, los viernes. ¡Pum! Mis redes sociales están apareciendo por aquí abajo. Por si no me has seguido y quieres seguirme y por ahí cotorreamos más a gusto y así sabroso, ya tú sabes mami. Compartiendo toda la buena vibra en el mundo, ya tú sabes papi. Perdón si hoy me sienten como muy serio o así, pero este tema de verdad lo tenía que sacar de alguna forma frente a una cámara o así. Y pues no, no puedo estar muy como feliz así porque es un tema pues para mí, para mí es triste. Si llegaste hasta esta parte del video deja un comentario que diga esternocleidomastoideo. Ya sé que no tenía absolutamente nada que ver con este tema, con este video así, pero me encantaría saber que ustedes llegaron realmente hasta esta parte del video. Yo soy Vanas, estoy totalmente en contra del maltrato animal, de las correas de toros, de las peleas de perros, de gallos y así. Y nunca, 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 nunca de los nunca se olvides tú que estás haciendo esto, que te quiero muchísimo. Y nos vemos a la próxima. Va, 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 va. Hoy les voy a enseñar cómo cortar una botella de vidrio con un hilo. Y que a eso le puedes dar diferentes usos. Por ejemplo, yo hice un portabelas. De hecho es este que estás viendo en este preciso momento, mira que...